Saludos cordiales al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quien nos sigue en las redes. Un saludo cordial a la provincia del Carchi, norte de Pichinchi, provincia de Imbabura, donde llega nuestra señal. Tomando en cuenta que el arte es un tipo de manifestación universal, está claro que la arteterapia puede ser una alternativa para que cualquier persona desarrolle nuevas maneras de encarar cualquier situación que se le presente en la vida, pero dentro del campo de la psicoterapia. Este es el tema de hoy, el arte como técnica y alternativa psicoterapéutica. Lo trataremos con Diego Salvador Buitrón Perero, psicólogo clínico, graduado en la Universidad Católica de Quito. Tiene amplia experiencia en proyectos de protección especial con familias en condiciones de vulnerabilidad. Actualmente está dedicada a la consulta privada. Forma parte de una asociación, Asiris, que trabaja para la protección de derechos y la salud mental. Actualmente está estudiando una maestría en intervención terapéutica en trastornos de la personalidad y psicosis en la Universidad Tecnológica de España. Y una maestría está también cursando actualmente en neuropsicología en la UDLA, aquí en la Universidad de las Américas. El teléfono del licenciado Buitrón va a aparecer en la pantalla si ustedes requieren sus servicios. Qué gusto tenerle acá, buenos días. Buenos días, doctor. Muy amable. Gracias por la invitación. Siempre es bueno explicar a nuestros televidentes y oyentes qué es la psicoterapia. Bien, partiendo desde ese punto, por definición la psicoterapia tiene mucho que ver con el tema de la atención terapéutica en cuestiones del comportamiento humano, como la palabra mismo lo dice. Pero por definición la psicoterapia varía de algo llamado acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico es diferente. La psicoterapia irradica en que uno tiene el deber de dar esta compañía, esta asesoría, esta guía al usuario que recibe la terapia. En cambio, la psicoterapia es un poco más estructurada y tiene que ver un poco con el tema de la conducta, con el tema de los comportamientos. Entonces, si hablamos de acompañamiento terapéutico, hablamos de una guía que se le puede dar a un usuario y cuando hablamos de psicoterapia, hablamos de solventar las necesidades de usuarios que tienen problemas, a lo mejor de tipo conductual. Hablemos, por ejemplo, en el tema de la depresión. Ansiedad. Ansiedad, depresión, que ya tiene que ver... Conflictualidades. También tener conductas repetitivas, compulsivas, psicóticas, psicóticas, como el tema de las obsesiones, fobias, los miedos, cosas que nos llevan a estar muy excesivamente pendientes del mundo que nos rodea, aun cuando no hay riesgos en el entorno en que vivimos. Entonces, a eso se refiere un poco el tema de la psicoterapia. Correcto. Mire, yo creo que todos necesitamos psicoterapia. Todos. Yo pertenezco a unos, si le digo, seis grupos de psicoterapia, seis chats de exalunos del colegio, exalunos de la universidad, jubilados, taoístas, de la Nueva Acrópolis, donde estoy estudiando filosofía, y mi familia, seis grupos. Yo me quedo solamente con dos. Mi familia y con quién recibo clases, porque el resto es una repetición de bulos. Entonces me doy cuenta que necesitan psicoterapia, porque necesitan tolerancia, necesitan respetar la diversidad. Ni leo ya, ya. Es que me despierto y veo ochenta chats de los que parece que no duermen para estar... Entonces, ¿qué le parece a usted que necesitamos psicoterapia de mayor número de personas? Y mucho más. Esto parece que se agravó con la pandemia. Sí, bueno, precisamente la pandemia fue un evento que nos dio cuenta de la necesidad de la intervención, de la necesidad de precautelar nuestra salud mental, porque ahí se dieron muchas situaciones a consecuencia del encierro. Muchas cuestiones relacionadas con la ansiedad, el miedo, la ira, los conflictos familiares. Entonces, fue un punto nodal. Sí, que aumentó la número de pacientes. Pero hay momentos en que yo puedo hacer mi autoterapia, como Carlos Rodríguez decía, hay que ser su autoterapeuta. Pero hay momentos que necesitamos de una ayuda de un profesional, un acompañamiento. Pero en estas variantes que hay actualmente, la arteterapia es una parte de esa disciplina, que unida a la psicología con un profesional como usted, me puede ayudar a resolver problemas interpersonales, como intrapersonales. Por supuesto. Por supuesto. Y, bueno, a veces estamos con la idea, la mayoría de las personas, ¿no? Incluso los mismos profesionales tenemos la idea de que quien va a terapia es quien de verdad tiene un problema serio de comportamiento, de conducta. Pero no, lo cierto es que cualquier usuario en cualquier edad prácticamente puede ir a terapia, desde niños, jóvenes, adultos, adolescentes. No es necesario tener una condición específica y particular para ir a terapia, para tener el acompañamiento terapéutico, ¿no? De un profesional de la salud en este caso. Entonces, sí, hay muchas perspectivas, muchos enfoques del conocimiento, de la psicología, que nos permiten trabajar. Trabajar con objetividad en los diferentes problemas del diario vivir, de los usuarios y de las personas. Dentro de esto, yo me tomo un poco el tema de la arteterapia porque permite, permite tener un diálogo, una cercanía con el usuario más directa, ¿no? Personalmente, no me agrada a mí la idea de estar en la posición terapeuta-paciente, ¿no? Porque hay una línea que divide al usuario de la persona que está... Impide la comunicación, ¿no? Claro, de alguna forma impide la comunicación, a la vez que podría posibilitar otros fenómenos de la comunicación misma, pero le quita como la espontaneidad, ¿no? Y sobre todo, como usted mencionaba, ahora que nos enfrentamos a muchos problemas asociados a la ansiedad, a la depresión, tener esta barrera entre terapeuta, usuario, paciente, es limitar el trabajo que uno puede hacer. Entonces, por medio de la arteterapia, logramos conseguir como este acercamiento. Se logra, en un primer punto, romper el hielo, ¿no? Romper con los límites también, ¿no? Que hay entre lo físico, entre lo corporal y lo que nos rodea, sea una mesa, otras personas, ¿verdad? Entonces, eso simbólicamente nos ayuda a que tengamos esa apertura al diálogo, a la confianza, al cambio. Y usted aprovecha esas bondades de la exploración artística, que todos tenemos más la psicología. Claro, por supuesto. La psicoterapia. Porque, de todas formas, a todos nos gusta el arte, ¿no? Yo, en particular, trabajo con la cerámica, que es una cuestión más de lo táctil, ¿no? Y, a lo largo de la historia, pues, a todas las personas, creo que nos ha gustado, nos ha llamado la atención el tema de la arcilla, de construir, de crear algo, ¿no? Por definición, algo que está en todos nosotros. Entonces, es una herramienta muy útil. Es que usted puede usar pinceles, colores, pinturas, instrumentos musicales, ¿no es cierto? Claro, la teoría del color mismo, ¿no? Ya tiene una implicación en el sujeto. Y no necesita experiencia previa. Por eso usted, me acaba de decir, niños y un anciano. No necesita conocimientos previos tampoco, ¿no es cierto? No, no. Y el objetivo no es ese, ¿no? El objetivo no es hacer una escultura, una pintura, un plato de arcilla bien hecho, sino el tema central de todo esto es la posibilidad que permite el arte para comunicar, ¿no? Siempre decimos que es imposible no comunicar, aunque nosotros estemos sentados o cruzados de brazos, es imposible no comunicar, comunicamos algo. Y, en este caso, la cerámica nos posibilita esto, ¿no? Tener este otro canal de comunicación que no es el oral, no es el corporal, sino el arte, ¿no? Y también permite el autoconocimiento, ¿no? Por supuesto. ¿No es cierto? Aumenta la creatividad, aumenta la intuición, ¿no es cierto? Sí. Con el arte. Si hablamos a nivel neurológico, las investigaciones nos indican que hacer actividades artísticas como practicar música, hacer modelado, escultura y otra serie de cuestiones vinculadas al arte, posibilitan tener nuevas vías neurológicas, neuronales, nuevos caminos, ¿no? El mundo se vuelve más amplio, los caminos neuronales se vuelven más amplios y eso nos da un espectro más grande a nivel cerebral, en los procesos de aprendizaje. Y es que los estudios indican que actúa en el sistema nervioso central, equilibrándolo hormonalmente y también mejora lo de los nervos transmisores. Claro. Bueno, toda actividad que es realizada con... Artística. Toda actividad artística, sobre todo que es realizada con total entrega, con pasión, tiene un deleite, ¿no? En esa actividad misma ya meditamos, ya nos relajamos, ya nos abrimos. Entonces, el acto en sí es el que posibilita muchas cuestiones asociadas al bienestar propio. Licenciado Buitrón, y no es nuevo, Platón, estoy hablando dos mil años atrás, decía la manera correcta de educar es con la gimnasia y con el arte. Gimnasia, lógico, mejoramiento corporal, pero los gimnasios griegos era donde se dialogaba, se conversaba, se resolvía problemas, se compartía, además de hacer ejercicio físico, no es cuestión de hormonas y crecer músculos. Los gimnasios eran los lugares de reflexión y el arte, basado en las musas, que es música, arte, pintura, entonces el arte de terapia se basa en eso. Claro, se basa en eso. Que hay muchos beneficios, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, ¿usted en su ejercicio profesional aplica ya el arte de terapia? Sí. Lo que pasa es que el arte de terapia es una herramienta, es una herramienta un poco para llegar a conocer al usuario y para que él mismo se conozca, ¿no? Pero directamente no es una forma específica de tratar a los usuarios. Entonces, digamos, tengo cinco usuarios que van a terapia, no con todo se trabaja en la misma modalidad, ¿verdad? Porque todas las personas tenemos una identidad, una forma de ser diferente, ¿no? Entonces, hay personas que responden mejor a la arte de terapia, hay personas que les viene mejor una terapia más cognitiva, conductual, otras personas a las que les viene bien el psicoanálisis, ¿sí? Pero entre todas estas corrientes teóricas, una de las que mayores resultados ha proporcionado en mi experiencia es el arte de terapia. Porque, mire, los beneficios son infinitos, expresar mis sentimientos con el arte. Entonces, ahí estoy expresando lo que siento y probablemente es como cuando la profesora les coge a los niños y les hace que dibujen cómo es el hogar, cómo es la casa. Mira, un mecanismo tan sencillo, dibujan el papacito, no lo dijo, también, sino unos garabatitos ahí, es la mamita, la casita. Y ahí aparece un abusador sexual, hay un depredador. ¿Cómo detectar solo con un simple dibujo la violencia sexual que ha sometido un niño? Mire usted, para diagnóstico rápido. Claro, bueno, ese diagnóstico rápido no sería el diagnóstico definitivo tampoco, ¿no? Esa suele ser, digamos, una de las confusiones más comunes, creer que a través de un test hay un diagnóstico y una terapia, una solución específica para ello. Y no es así. El tema de los test es una herramienta que nos ayuda a armar un rompecabezas de la historia de la persona, del usuario, de la forma en cómo vive la vida esta persona. Pero directamente no nos dice si ha habido abuso sexual o hay una persona violenta en el hogar, pero sí es una herramienta que nos contribuye a armar ese rompecabezas. Es una herramienta básica de violencia, de maltrato, ¿no es cierto? Ajá, y para ello hay parámetros, ¿no? Para identificar estos. Ahora, en esta arteterapia se aumentan las habilidades comunicativas. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque como digo, el arte es otra vía de la comunicación, ¿no? Cuando, digamos, nos faltan palabras, cuando nos faltan gestos, tenemos el arte, tenemos la pintura, tenemos la escritura, la poesía, la música, para comunicar eso que en palabras no se alcanza, digamos. Y el arte terapia también no solo puede servir de esparcimiento, ¿no es cierto? Sino también para hacer frente a la ansiedad, a la depresión, a las fobias que tengo, ¿sí? Sí, por supuesto, por supuesto. En casos más específicos, fobias a los objetos del mundo externo, por ejemplo, he visto casos de fobias a ciertas texturas, ¿no? Texturas blandas, a objetos fríos, a objetos duros, ¿no? Entonces, por medio de la cerámica, que es un objeto maleable, se puede exponer a la persona a ese objeto que genera malestar, ansiedad, para luego ir procesando esa sensación y haciendo que sea más digerible para que la persona pueda sobrellevarlo. Porque hay personas que ante el psicólogo no se abren, tienen esa dificultad en comunicarse, problemas verbales, pero el arte terapia le permite un desahogo, ¿no es cierto? Por un lado, sí. Y bueno, por comentar otro punto importante, no siempre, no siempre llegamos a tener la afinidad necesaria o suficiente con el terapeuta. De eso depende mucho también, ¿no? Que haya, como se dice ahora, ¿no? Que haya feeling, que haya una buena relación. Empatía. Empatía. Exacto. Que me caiga bien el terapeuta también. Para abrirse, ¿por qué? Claro, porque llegar y contar las intimidades de uno no es una cuestión sencilla. Ahora, en el arte terapia hay tipos, hay tipos, muchos tipos, la pintura, el dibujo, el color, los collages, mandalas. Entonces, es para escoger, hay muchos tipos de arte terapia, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál es la que más le agrada a usted? Lo que manejo yo un poco es el tema de la cerámica. Así que yo trabajo desde ahí, desde lo táctil más, más que desde lo visual, desde la parte táctil. Porque, como le decía, hay muchos tipos, ¿eh? Entra la fotografía, la danza, la música. Entonces, en la cerámica usted, o sea, ha comprobado que se expresa más el usuario, es decir, el paciente. Dependiendo, como le comentaba, de la necesidad. Porque, por ejemplo, pongamos un caso de chicos con autismo. Que tienen mucha dificultad en el relacionamiento social, en la expresión de los sentimientos, de los afectos, de la empatía. Entonces, en estos chicos se ha comprobado que, por medio de la fotografía, en este caso, ellos pueden tener como más facilidad de expresión, de asumir sus gestos faciales, de felicidad, de descontento, de alegría, tristeza, etc. Y es la fotografía la que permite eso. Entonces, depende del caso, depende del tipo de usuario que se esté atendiendo, para saber con qué técnica terapéutica dentro del arte podemos trabajar mejor. Porque yo tengo el criterio de que el arte, terapia, es cómo están mis emociones y cómo las plasmo. Es cierto, claro. Porque un pintor, usted vea un cuadro, él expresa sus emociones y las plasma en un lienzo. Claro, el arte es la representación psíquica de una persona, ¿no? Como usted decía, por eso en los test podemos ver cuando un niño vive en un entorno de violencia, de abuso, de vulneración. Precisamente nos da ese otro medio de comunicación. ¿Algún momento usted le ha visto ese lienzo hermoso que tiene Picasso, Garnica? ¿No? Él plasma en ese lienzo la guerra civil española, que era la premonición de la Segunda Guerra Mundial. O sea, usted ve eso y ve el horror de la guerra. Pero un cuadro de esos me hace, me impacta, me reflexiona y digo, no, yo estoy contra la guerra. O sea, optemos por la filosofía Mahatma Gandhi, la paz, la tranquilidad, dialoguemos, ¿entiende? Cómo la gente plasma en sus cuadros. O usted mire el mural del Palacio Legislativo de Guayasamín, el mural de la patria. Tenemos unas preguntas, este programa es interactivo, nos llega aquí al chat, le voy a preguntar. Buenos días, dice. ¿Cualquier técnica artística es buena para este propósito? Sí, cualquier técnica artística podría ser buena para ese propósito, siempre y cuando reciba el acompañamiento terapéutico de un profesional de la salud, ¿no? Y que esté enfocada a la necesidad, a la demanda del usuario. Porque no es lo mismo tener una demanda de, me siento triste, que tener una demanda de, por ejemplo, una demanda institucional de un niño, niña, adolescente en un colegio. Son cosas distintas, entonces habría que precisar cuál es la necesidad del usuario para en torno a eso elaborar un plan terapéutico. Ahí, ahí, ahí. Ajá. Un protocolo, de acuerdo a cómo es. El arte por sí sola cumple un rol muy importante. Una herramienta. Una herramienta indispensable. Junto a la psicoterapia. Claro, y junto a la psicoterapia se complementa de tal manera que nos da una posibilidad más amplia de trabajar. Ya. Buen día. Cuando los niños dibujan monstruos, ¿debemos preocuparnos como padres? No, pienso que no. A menos de que haya algo realmente llamativo en esos dibujos, ¿no? Pues está bien. ¿Qué dibujos animados está viendo? Claro, está bien, ¿no? Los niños exploran su imaginación por medio del dibujo, entonces... Que no se preocupe. No habría de qué preocuparse en ese sentido. A menos que, claro, como digo, hay algo exagerado, muy llamativo... Que cambie de conducta el niño, ¿no? Claro, ¿no? Que estos dibujos vengan acompañados de cambios de conducta, de comportamiento, de su forma de ser. Que se preocupe como padres si es que el niño dibuja y cambia de conducta, entonces va a pedir apoyo, ¿no? Cierto, ayuda. Claro. Buenos días. ¿Puedo liberar la ira pintando? Nunca he probado esa alternativa. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Es conveniente? El manejo de la ira. El manejo de la ira. Bueno, hay muchos artistas que parten de esa idea para pintar, ¿no? Como... Mi concepto es la ira. Lo plasman en su obra con una brutalidad, con una ira que marca, que le da estilo a su obra. Ahora, yo pienso que en ese caso el tema de la cerámica le vendría muy bien, ¿no? Porque es... Uno se da prácticamente de golpes con la arcilla, ¿no? Nos da la posibilidad de torcer. Maleable, ¿no? Apretar, estirar, romper, ¿no? Entonces, es un buen medio para canalizar esos pensamientos, esa ira, ¿no? O sea, por eso yo le decía, ¿cómo están mis emociones? Yo las plasmo en la arcilla. Claro. O yo, ¿cómo están mis emociones? Y plasmo en una batería, haciendo música, música... Exacto. No estoy de acuerdo con este sistema opresor. Meto al rock. O sea, mago, música, protesta. Música, rock, protesta contra el poder, ¿no es cierto? Entonces, sí se puede pintar y plasmar esa ira, ¿no es cierto? Sí, por lo menos desde el placer mismo que produce pintar, ¿no? Ver correr el color detrás de un pincel. Porque, por lo general, siempre estamos pensando, ah, yo no sé pintar, no estudié artes, ¿cómo voy a hacer eso? Tenemos ideas muy precisas de lo que queremos hacer, en lugar de simplemente disfrutar de ver el color correr, ¿no? Licenciado Vitrona, ha terminado nuestro tiempo y, en realidad, el arte de terapia tiene posibilidades infinitas, ¿no es cierto? Y la conclusión sería que el arte de terapia es una alternativa de terapia. Sí. Es una alternativa terapéutica. Sí, alternativa terapéutica. En la pantalla salió su teléfono, si alguien requiere servicios, su consulta tiene allá en el taller, en San Antonio, ¿no? Sí, en San Antonio, tengo mi espacio, mi taller. Magister Diego Vitrona, es un artista conocido, claro. Claro. Y Quino, lindo espacio. Artista plástico. Ya. Muchas gracias, espero tener la oportunidad. A usted, doctor, muy amable. Gracias. A ustedes que nos acompañan día a día en nuestro programa. Este programa se reprisa 7 y media de la noche, le esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias.